Este, sí que no se cansa de hacer goles. El Toluca goleó en forma impresionante al equipo de Toros. El primero, Enrique Alfaro. Luego, José Cardoso, un golazo. El tercero, otra vez el paraguayo, solo con el portero, la toca hacia aquel rincón y concreta. El cuarto, un golazo de Rafael García. Van tres minutos del segundo tiempo. Toros daba para cualquier negocio. Luego, el quinto, otra vez el tercero en la cosecha personal, el paraguayo Cardoso. El sexto, Carlos Morales, iba a descontar Toros con un gol de Germán Arango. Diez en total para Cardoso, es goleador del torneo mexicano. Toluca ganó 6 a 1 y está mejor que nunca.